Un video Un video Ha, Ha, Ha Ami, Bompi Sing, Sing ¿Tiene que aquí me está? ¿Quien te envió? Muy es lo muy bien Mi tío, le voy a estar aquí Fadón Porque polimaña en el bón De no uno a mi yo lócon Hó, pú, yo, pú, 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 pate Yonkiye me keyaligwe Boykiyo goti ka somde Ma wansa miotei giye Umanpam, ye Son samadhiye siyayedi Dewanilasa Imovisi wa shewaka benni Benye de skopu bata Soy mofa yuteye pata Sagata ye fejela mi feti Aye upati ye epuneti Aye kutu fa uta ye kutu leti Dress life ye life any one jela tristeti Benye de ye ye nengye Que me ye ni ameti Fumiyati me apuide yo kifuwi Dikyo lo kimbalam de fi mi ki Ika mamang po biega kongan el fini Dewanilasa Imo na ki Yalu suman Imo na ki Ina pangangeta kinsan Imo na ki 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 ni tu nabas me sentir Hadme mis amigos Mi mordito, mi tarea���ocalyptic Mi muro para que se haga enclosed Mi muro para que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!